Los 50 Sobre un camponino del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Sobre un camponino del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito el primer besito Que me diste que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito el primer besito Que me diste que se perdió en la llanura Paso volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pajarito resabio Suéltese beso robado Paso volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pajarito resabio Suéltese beso robado Dame otro besito, mami Sobre un camponino del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Sobre un camponino del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito el primer besito Que me diste que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito el primer besito Que me diste que se perdió en la llanura Paso volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pajarito resabio Suéltese beso robado Paso volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pajarito resabio Suéltese beso robado ¡Calmo! Paso volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pajarito resabio Suéltese beso robado Paso volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pajarito resabio Suéltese beso robado Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando ¡Upa! Los 50 de Marcelito El aguacero que me está cayendo Me grita linda ya me tiene loco Con este empleo que me está matando Que la guardia te queda ya muy poco Ábreme la puerta mi nena Que me estoy mojando Ábreme la puerta mi nena Que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando ¡Qué aguacero tan grande mi nena! A la quebrada fui por la mañana Un baño suave estuve allí gozando En la parranda estuve muy sabroso Y por mi nena estuve sollozando Ábreme la puerta mi nena Ábreme la puerta mi nena Que me estoy mojando Ábreme la puerta mi nena Que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Ándale Mauricio El aguacero que me está cayendo Mi grita linda ya me está cayendo Y grita linda ya me tiene loco Con este frío que me está matando Y el agua riente queda ya muy poco Ábreme la puerta mi nena Que me estoy mojando Ábreme la puerta mi nena Que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando ¡Apullo la wiki! A Joselitos le siguen cantando Pa' que ustedes lo sigan gozando Ya me voy de esta tierra y adiós Buscando hierba de olvido dejarte A ver si con esta ausencia pudiera Con relación a otro tiempo olvidarte He vivido soportando martirios Jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe Ya me voy de esta tierra y adiós Buscando hierba de olvido dejarte A ver si con esta ausencia pudiera Con relación a otro tiempo olvidarte He vivido soportando martirios Jamás debo demostrarme cobarde Recordando aquel proverbio que dice Más vale tarde Más vale tarde que nunca, compadre Eso, baila, goza Con los cincuenta de Joselitos He vivido soportando martirios Mamás debo demostrarme cobarde Mamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe Oíste, Álex Si sabes la de mi compadre Joselito Le dicen disque el genio ¿Y eso por qué, compadre Willy? Porque cuando destapan una botella Ahí mismito aparece Los cincuenta de Joselitos Hombre, estoy viendo una costa En este pueblo no se puede tomar trago Porque hay mucho goterero Y se lo pasan los domingos Recurriendo no se les escapa Tienda, cantina ni granero Hay un Leonardo, un Mauricio Un Camilo, un Alejo Un Juan Carlos Hay un hijo de la negra Que cuando ven que uno está tomando trago Se le pega compañero Pero no compra ni media Sírvame un trago señor cantinero Tranquilo hermano Que aquí no hay goterero Hágale hoy Pa' que le sepa bueno Tranquilo hermano Que aquí no hay goterero Esos cristianos se conocen a la lengua Porque son desesperados Cuando ven una cerveza Sin conocerlo le saluda Que mi hermano Como estado Caballero Y se le sientan a la mesa Hay un Ricardo Un Alcesio Un Jairo Díaz Un hermano Un tal Gustavo Los he visto muchas veces Que si les juntan Alcohol en las espaldas Le aseguro Compadrito Ustedes nunca Que si les juntan porlandeses Sirvan palitos Señor cantinero Tranquilo hermano Que aquí no hay goterero Hágale hoy Pa' que le sepa bueno Tranquilo hermano Que aquí no hay goterero Queda pues a esos gotereros De la banda Los Joselitos No salen de donde Samuel Hay un Miguel También hay un Gabriel Un Jesús Un Ismael Un hijo de Doña Jesúsa Que son capaces De perder toda la noche Donde ven una botella Juntada de tapetosa Doña Roxana Me contó que ya una tarde Siente un poco de aguardiente Para un dolor de cabeza Y se encontró Con Alberto Con Daniel Con Augusto Y con Gerardo Y se la envieron a la vieja Sirvanme un trago Señor cantinero Tranquilo hermano Que aquí no hay goterero Hágale pues Pa' que le sepa bueno Tranquilo hermano Que aquí no hay goterero Sirvan palitos Señor cantinero Tranquilo hermano Que aquí no hay goterero Hágale hoy Pa' que le sepa bueno Aquí no hay malos Que aquí no hay gotereros Pica, pica, pica Rasca, rasca, rasca Que la pelucita Deja comezón Comezón En la pringamosa Planta, rascinosa En la pringamosa Planta, rascinosa Que la pelucita Deja comezón Le pico a Teresa Le pico a Estelita Le pico a Rosita Mi encarnación, dile a doña Amparo Y a Margarita, que tengan cuidado Con la pelucita Que la rasquiñita no se me ha quitado Que la rasquiñita no se me ha quitado En la pringamosa, planta peligrosa En la pringamosa, planta rasquiñosa En la pelucita, deja a Tomesón Le pico a Teresa, le pico a Juanita Le pico a Rosita, y a encarnación Dile a doña Amparo, y a Margarita Que tengan cuidado, con la pelucita Que la rasquiñita no se me ha quitado Que la rasquiñita no se me ha quitado Es la pringamosa, rasca rasquiñosa Pica que pica, pero muy sabrosa Es la pringamosa que te da comezón No te digo más, porque sigue la canción Dile a doña Amparo, y a Margarita Que tengan cuidado, con la pelucita Que la rasquiñita no se me ha quitado Que la rasquiñita, deja a Tomesón Ella se fue y me dejó solito Solo quedó mi corazocito Que caso para contarlo no tengo como Yo me encontraba confiado Yo me encontraba confiado de su querer Ella tomó su camino y me dejó solo No lloro, pero lo siento porque es mujer Ella tomó su camino y me dejó solo No lloro, pero lo siento porque es mujer Ya se va pa' allá, ya se va pa' allá Rosa Elena Y me va a dejar, y me va a dejar su chinito Qué lastimada, qué lastimada el angelito Cómo lo dejó, cómo lo dejó huerfanito Pero no puedo olvidar el nombre de Rosa Un nombre que para mí siempre ha sido grande Al ver que Rosa se llama mi linda esposa Y Rosa también se llama mi santa madre Al ver que Rosa se llama mi linda esposa Y Rosa también se llama mi santa madre Ya se va pa' allá, ya se va pa' allá Rosa Elena Y me va a dejar, y me va a dejar su chinito Qué lastimada, qué lastimada el angelito Cómo lo dejó, cómo lo dejó, cómo lo dejó huerfanito José linda José linda José linda José linda Ya se va pa' allá, ya se va pa' allá Rosa Elena Y me va a dejar, y me va a dejar su chinito Qué lastimada, qué lastimada el angelito Cómo lo dejó, cómo lo dejó huerfanito Camarón de mi vida Camarón de mi vida, los chirriquiticos Los hambullidores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara Que andan por debajo del agua, por debajo del agua clara Camarón de mi vida, los chirriquiticos Los hambullidores que andan por debajo del agua, por debajo del agua clara Que andan por debajo del agua, por debajo del agua clara Cuando hubo el torneo, reina de belleza Con los camarones, bailarón de mi vida, por debajo del agua, por debajo del agua, por debajo del agua clara Camarón de mi vida, por debajo del agua, por debajo del agua, por debajo del agua, por debajo del agua clara Con los ampollidores que andan, por debajo del agua, por debajo del agua clara que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara Con los boselitos Oye Rosa María, baila mi cumbia, con los boselitos Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena, me decía con su boquita, ven que vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena, me decía con su boquita, ven que vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia, mamá 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 Cumbia, de Colombia, huepajé Ay que rico, ay que rico, ay que bueno Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita ven que vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita ven que vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá 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 Estos son los Roselitos Picantes Soy un hombre montañero que me vine a divertir Ay perdón a los señores que no los dejé dormir Hombre yo por lo que veo la gente de la ciudad Me dan a los tobillos pa' beber y pa' ranear La bota que uso es cuarenta y alpargate es cuatro hebillas Por entre mis pantalones siempre cargo una peinilla Para alguno que se antoje conocer un montañero Sin corbata, sin zapatos, de carriel y con sombrero Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro Y soy un negro picante y tengo tres dientes de oro Viejo Roger, saludos de Jorge William Y nos vemos en la parranda Ay perdón a los señores que son pura fantasía En la billetera cargan boletas de prendería Le dicen al cantinero que le sirva una cerveza Y se quedan caloreando los tauretas y la mesa El cantinero esperando que manden a destapar El señor está esperando un balé para firmar En cambio yo que soy huasca y me ven muy mal trajeado Tengo billetes de cinco y de diez mil pa' gastarlo Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro Y soy un negro picante y tengo tres dientes de oro Y aquí te platica pues, pa' comprar traguito Y esto va para todos los chichipatos de apellido Peladez Que no compran ni media pues, cuando llego a la parranda No la quisiera dejar, cuando saco una pareja Yo la saco es pa' bailar, la mujer que a mi me quiera Tiene que pisar con maña, porque soy muy toma trago Y ella verá si se amaña Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro Y soy un negro picante y tengo tres dientes de oro Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro Y soy un negro picante y tengo tres dientes de oro Yo vos el hijo si tiene sabor María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar Que vamos pa' la playa, allá voy Que agarra la maleta, y la agarro Que tírate en la arena, y me tiro Que súbete en el puente, y me subo Que tírate en el agua En el agua No, 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 no María Cristina que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar Oye Ay, me quiere gobernar Ella es caprichosa Ay, me quiere gobernar ¿Cómo sabe que la quiero? Ay, me quiere gobernar Es abusadora Ay, me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar Que vamos pa' la playa, allá voy Que súbete en la loma Y me subo Que baja de la loma Y me bajo Que quítate la ropa Y me la quito Que tírate en el río En el río No, 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 no María Cristina que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar Oye Ay, me quiere gobernar Ella es caprichosa Ay, me quiere gobernar Que le lleve la malera Ay, me quiere gobernar Ella se aprovecha de mí Ay, me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar Que vamos pa' la casa Allá voy Que sube la calera Y la subo Que métete en el baño Y me meto Que quítate la ropa Y me la quito Y que se bañe José Lito Bañarme No, 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 no María Cristina que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar Mira Ay, me quiere gobernar Ella es muy bonita Ay, me quiere gobernar Ella es pechillona Ay, me quiere gobernar Sabe que la quiere Ay, me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga a la gente que María Cristina me quiere gobernar Oye Ricky, ¿qué pasó con el amor de Claudia? Compadre, como no me pude tomar el veneno, ahora me voy a tirar al salto Los 50 de José Lito Me voy pasar con mi vida, pero no es a suicidarme Y a que me tome entre trato, antesito de botarme ¿Acaso por qué razón he de querer condenarme? Más bien junto de jabón, y a tu jabón voy a bañarme Qué risa me da, del que se suicida Dejando lo bello que tiene la vida Con seguridad, que el que así termina De gallo no es nada, y mucho es gallina Me voy pasar con mi vida, no te preocupes por mí Y si he de morir mi vida, será por quererte a ti Pero por si algo me pasa, no será en este que endama Quiero morir en mi casa, y acostadito en mi cama Qué risa me da, que el que se suicida Dejando lo bello que tiene la vida Con seguridad, que el que así termina De gallo no es nada, y mucho es gallina Me voy pasando mi vida, pero no es a suicidarme Y a que me tomen de trato, y a que me tomen de trato Antesito de botarme ¿Acaso por qué razón he de querer condenarme? Más bien mucho de jabón, y a tu lado voy a bañarme Qué risa me da, que el que se suicida Dejando lo bello que tiene la vida Con seguridad, que el que así termina De gallo no es nada, y mucho es gallina Ayer fui donde mi suegra Y le pedí un permisito Para salir con mi novia Me dijo con mucho gusto Que la lleva a todas partes Pero menos a Segovia La subí por Carabobo Hasta la calle Colombia Y la esquina se paró Le dije sigamos mami Y me contestó no papi ¿Y sabe lo que pasó? Que lo diga ella yo No, que lo diga ella Que lo diga ella yo No, que lo diga ella Que lo diga ella yo No, que lo diga ella Que lo diga ella yo No, que lo diga ella Como a las ocho en la noche, me dijo lléveme al cine Que está haciendo mucho frío, ay 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 Yo le dije pero jo, porque si tu mamá sabe Nos metemos en un lío, ay 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 Como estaban presentando, solamente pa' mayores Lo que la mano agarró Nos entramos, nos sentamos, dimos la primera parte Y saben lo que pasó Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Como salimos tan tarde, no podemos ir temprano Como su mamá nos dijo, ay 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 Yo pensaba en el hermano, que es más bruto que un marrano Y lo llaman mucho frío, ay 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 Por mañita abrió la puerta, y mi pobre noviecita En su cuarto, en su cuarto, en su cuarto me metió Toditos se levantaron, y en el cuarto nos pillaron Y saben lo que pasó Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Yo casarme no quería, fue mi suegra Que me hizo una hechicería Yo no sé lo que me pasa, ni lo que me sucedió Tan solo sé que en mi casa, todos mandan menos yo Por la noche mi mujer iba saliendo a parrandear Y llega el amanecer, ay queriéndome rematar Maldigo, maldigo, mi suerte negra Casarme, casarme, yo no quería Yo creo, yo creo que fue mi suegra Que me hizo una hechicería Medio pájaro macuá, corazón de azulejo Ojo del águila real, obsesor del dominejo Medio pájaro macuá, corazón de azulejo Ojo del águila real, obsesor del dominejo Y ya me están empezando a hacer estos lupes en la frente Lo que más piedra me da y que más me causa pena Es ver que todos se van a gozar con sus morenas Y yo que estoy desgraciado con esta suelente tan negra Tengo que estarme acostado, acompañando a mi suegra Y maldigo, maldigo, mi suerte negra Casarme, casarme, yo no quería Yo creo, yo creo que fue mi suegra Que me hizo una hechicería Medio pájaro macuá, corazón de azulejo Ojo del águila real, obsesor del dominejo Medio pájaro macuá, corazón de azulejo Ojo del águila real, obsesor del dominejo Maldigo, maldigo, mi suerte negra Casarme, casarme, yo no quería Yo creo, yo creo que fue tu mami Que me hizo una hechicería Medio pájaro macuá, corazón de azulejo Ojo del águila real, obsesor del dominejo Medio pájaro macuá, corazón de azulejo Ojo del águila real, obsesor del dominejo Arbolito de Navidad Que siempre florece los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito Que es un ingrato Arbolito de Navidad Que siempre florece los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito Que es un ingrato El año pasado dijo Este año me casaría Y todo ha sido mentira Y por eso llora la vida mía El año pasado dijo Este año me casaría Y todo ha sido mentira Y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Música Al gozar esta Navidad También hay que gozar el año nuevo Arbolito de Navidad Si no me das tu cariño Me muero A gozar esta Navidad También hay que gozar el año nuevo Arbolito de Navidad Si no me das tu cariño Me muero Una copita de vino Y otra copita de ron Y un son paisa colombiano Para que alegres el corazón Una copita de vino Y otra copita de ron Y un son paisa colombiano Para que alegres el corazón Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Arbolito lindo de Navidad